De agosto en Azcapotzalco es una fecha muy especial porque se cumplen los 199 años de la batalla de Azcapotzalco, la última antes de construir la guerra de independencia. Maestra, si gusta usted lo que se conecta al ponente, coméntanos algo sobre esta batalla en Azcapotzalco. Claro que sí. Bueno, los azcapotzalquenses tenemos el orgullo, el orgullo de que aquí en Azcapotzalco, en el atrio de la iglesia y sus alrededores, se llevó a cabo la última batalla nacional de la independencia. La última batalla de nuestra independencia nacional. La fecha que nos dan afuera de la iglesia hay una placa que dice que se realiza el 19 de agosto de 1821. Estamos cumpliendo 199 años de que se realizó esta batalla. Esta batalla fue muy importante porque por eso, porque fue la última y uno de nuestros héroes fue el Pachón. El Pachón, que era un hombre muy arrojado y él era bandolero primero, asolaba toda la región de Guanajuato, Zacatecas, atacaba las diligencias, hacía sus robos y con eso era una especie de Robin Hood. Le repartía a los pobres todo, las ganancias que había obtenido y para él dejaba muy poco. Y eso lo podemos comprobar después cuando acepta el admiticio, la invitación del virrey para que deponga las armas. Y él lo hace para salvar a su hijo y se vuelve a sus labores de a sus labores de campo. No se sabe cuándo nació. No se sabe la fecha. Se lo pelean dos estados. Se lo pelea el estado de Guanajuato. Dicen que ahí nació y otro que no, que nació en Zacatecas. Pero lo importante es sus acciones, sus acciones valientes. Él empezó siendo bandolero, como ya lo dijimos, y después se incorpora a los ejércitos insurgentes. Lo llama la Junta de Zitácuaro para que colabore con ellos y entonces empieza a colaborar con ellos en el año de 1814. En 1814, él llega a la Junta de Zitácuaro. La Junta de Zitácuaro lo llama precisamente por sus cualidades de audacia, de valentía. Y empieza a colaborar con ellos en diferentes batallas. Hasta que renuncia a las armas, se va a la vida civil para salvar a su hijo. Pero surge el plan de Iguala y Turbide promulga ese plan e invita a Anastasio Bustamante para que se una a él. Y este plan es contra el reinado, el virreinato español. Ellos entusiasmados por esto, empiezan a invitar a otros capitanes que conocían como el Pachón. Entonces, Bustamante lo llama, él acepta y se une al que antes fue su enemigo, antes fue su enemigo en el campo de batalla. Entonces, se une a él y empiezan a pelear para esta causa nueva, nueva para Iturbide, nueva para Anastasio Bustamante, pero no para el Pachón, que Encarnación Ortiz era su nombre. Entonces, van por varios estados, por varias ciudades y van ganando, van ganando hasta que llegan a la Ciudad de México. Inclusive, hay muchas peleas en los alrededores de la Ciudad de México, en las poblaciones como las que están en Planepantla, hasta que llegan a la Ciudad de México. Llegan a la Ciudad de México y entonces se acantonan en los realistas en la Hacienda de Clavería, que entonces estaba en muy buenas condiciones. Y los trigarantes, que se llaman ahora trigarantes, se acantonan en la Hacienda de Santa Mónica. Bueno, empiezan las escaramuzas, empiezan los estudios para ver las cualidades de un ejército, las cualidades de otro, y empiezan las batallas. Aquí muy cerca, por la calle de Heraldo, casi esquina con avenidas Caposalco, se realiza una escaramuza. Claro, en aquel entonces no había casas, ni estaba lo que antes fue en los baños del Tíber, todo eso era llano. Ahí fue una escaramuza. Después se siguen las peleas, y en una de esas peleas, una de ellas se realiza ese combate en el atrio de la iglesia y sus alrededores. Estoy tratando de sintetizar mucho, y en los alrededores. Es un día muy lluvioso, hay mucho lodo, y la batalla para los de caballería se vuelve cada vez más complicada. Entonces ya los trigarantes se están dando por vencidos, se van a retirar, y Anastasio Bustamante le encarga a Encarnación Ortiz, el pachón, que rescate un cañón que esté en el Zacatito, que lo quite de ahí, porque les está haciendo mucho daño. Entonces dice entre sus bravos generales, ¿quién quiere ir? Y luego Anastasio Bustamante dijo, yo voy. Entonces se monta en su caballo, seguido por el teniente Manuel Arana, y van hasta el jardín del Zacatito, que es el jardín que está frente al Issste. Y tratan de rescatar el cañón, lo que llaman a cabeza de silla, es decir, amarran una fuerte reata a la cabeza de la silla, alazan el cañón y lo arrastran. Pero en esta acción son fácil blanco de los realistas, y entonces los acribillan. Los acribillan a los dos, la voz se corre que ya mataron al pachón, que ya mataron al pachón, y se vuelve a encender la llama de la pasión por ganar. Y vuelve a iniciarse, a reiniciarse con más brío esa batalla, y terminan ganándola los trigarantes. Esa es la última batalla de Azcapotzalco. Después se van a la hacienda de Cariaga, que después fue del Rosario, que hoy es la unidad habitacional, todo ese terreno. Y ahí esperan a Iturbide y a Guerrero, para después entrar en una marcha triunfal en la Ciudad de México. A grandes rasgos. El pachón es enterrado en el atrio de la iglesia, en el cementerio. Hay una estatua por ahí que hicieron del pachón, pero lo pusieron como que va a encender el cañón. No, no iba a encender el cañón, iba a rescatarlo. Entonces debió de haber sido una imagen ecuestre donde él estaba jalando el cañón, no como el niño artillero que lo estaba encendiendo, pero en fin, ya tiene su estatua, por lo menos. Entonces eso es lo que celebramos. Hasta 1910 se inscribió el nombre del pachón en la columna de la independencia. Y bueno, por último, voy a leer el corrido que dice más o menos lo mismo que dije, y que se llama Encarnación Ortiz, el pachón. Voy a contarles, señores, de un hombre recio y cabal. Es Encarnación Ortiz, lo apodaban el pachón. Nativo de San Felipe, estado de Guanajuato. Nunca se supo la fecha cuando sus ojos abrió. Era excelente jinete. A las bestias dominaba. Hombre y caballo eran uno, en las buenas y en las malas. Primero fue bandolero. Emboscaba diligencias. Se quedaba con la plata para ayudar a la gente. Siempre anduvo acompañado por sus hermanos queridos. También les decían pachones por ser del mismo lugar. Todo mundo lo temía por ser audaz y valiente. En la mano el corazón marchaba siempre de frente. Se listó con insurgentes y empezaron las batallas. Se distinguió Encarnación por su entrega en los combates. Le dieron misión de honor. Combatir a los realistas. En meseta de caballos, funda fuerte San Miguel. Después de un cruento combate, se refugian en el monte. Les cayeron los gachupas y a toditos los mataron. El valiente del pachón, con su querido caballo, se lanzó al despeñadero hasta el fondo del barranco. Pudo sanar sus heridas para volver a pelear. Más tarde acepta el indulto para su hijo salvar. Como un campesino más está labrando la tierra. Anastasio Bustamante se lo lleva pa' pelear. Con bandera trigarante de nueva cuenta combate, tomando las poblaciones cerca de la capital. Azcapotzalco es testigo de varias escaramuzas. Una sangrienta batalla se realizó en el lugar. En el atrio de la iglesia, insurgentes y realistas lucharon con gran fiereza para ganar el combate. Bustamante les ordena a sus bravos capitanes salvaguardar el cañón para emprender retirada. Encarnación con arana quiere enlazar el cañón cuando les llegan las balas en medio del corazón. Al morir Encarnación, como se mueren los hombres, queda encendido un furor de todos los trigarantes. Con renovado valor se lanzan contra realistas. Los trigarantes proclaman. Ya ganamos, sí señor. El 19 de agosto de 1821 murió Encarnación Ortiz por amor a su nación. En el atrio de la iglesia enterraron al pachón con otros hombres valientes, héroes de nuestra nación. Se le rindieron honores como se lo merecía. Una salva de fusiles le dio su postrero a Dios. Vuela, vuela, palomita, y cuenta en todo lugar. Aquí descansa el pachón, un héroe muy principal. Muchas gracias, maestra Solórzano, por recordarnos esta fecha importante para todos los chintololos en Azcapotzalco. 19 de agosto de 1821, 199 años de la batalla de Azcapotzalco. Y ahora sí damos inicio. Bienvenido, doctor Jorge Alberto Rivero Mora. Antes de que comience el doctor, antes de que comience, déjenme decirles cuál ha sido la estrategia de este taller, que ya es en su tercera emisión, bueno, su segunda emisión, ya es la tercera generación. La idea, como el año pasado, es primero, número uno, dar vistazos, dar una repasada muy general de lo que es la historia general de México, con la época mesoamericana, después el virreinato y en el México moderno. En este caso, en ese tema, ahí se circunscribe la plática del doctor Rivero Mora sobre los movimientos sociales del siglo XX. Esa es como una primera parte. La segunda parte es ahora historias locales de, en todo caso, los municipios o de nuestras alcaldías. Hemos visto de Michoacán, hemos visto de Milpalta, hemos visto de Xochimilco, hemos visto, bueno, esas son. Y ya en una tercera fase, algunos talleres de cómo se escribe la crónica, cómo se hace la investigación de campo. Es cierto que para este taller lo hicimos, ahora sí, al revés, empezamos por las crónicas, por las historias comunitarias. Pero créanme, compañeras y compañeros, que esto fue porque nos agarró la cuarentena de forma inesperada. Tuvimos que programar, ahora sí, a los primeros, que eran los compañeros cronistas de Milpalta, de Xochimilco, y poco a poco, como fuimos contactando componentes, uno de ellos ahorita, que se los presento por eso, fue que se dio este orden. Entonces, no crean que estamos desordenados de la cabeza. Lo que pasa es que sí fue la cuarentena que nos hizo improvisar. Ahora sí, les déjame presentarle, maestra, al doctor Jorge Alberto Rivero Mora. Yo lo conocí en la Casa de la Cultura, ahí dando una plática. Es que, ¿cómo sabe? De verdad, el doctor tiene que estar con nosotros, el doctor tiene que estar con nosotros, porque de verdad que es, pues, todo un experto. Aquí en pantalla vamos a ver parte de su semblanza. Sociólogo, tiene maestría y doctorado en historografía por la UAMS Caposalco, con medalla al mérito universitario, mención académica al posgrado del 2005. Ha sido catedrático en todas las universidades en historia importantes en este país. La Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad del Valle de México, la FESA Catlán de la UNAM, la UAMS Caposalco, la UAMS Coajimalpa, y actualmente en la Universidad Veracruzana, es profesor de tiempo completo titular C. Ha sido coordinador del Seminario de Cultura Política de la División de Humanidades de la Universidad muy cercana que tenemos en Azcaposalco, la UAMS Caposalco, sus líneas de investigación, la historiografía cultural, la historiografía política de los siglos XX y XXI, autor del libro Representaciones Políticas, y autor de innumerables artículos en revistas, en congresos, en seminarios. Así que muy brevemente, pues le damos la bienvenida, doctor, aquí está, Jorge Alberto Rivero Mora, gracias, gracias de verdad por participar con los compañeros, que ninguno de nosotros somos expertos y pues tratamos de documentarnos con los que sí lo son. Así que bienvenido, doctor, el foro es suyo. Si gusta, ¿vas a pasar la ponencia o yo también la puedo? Sí, voy a intentar, bueno, primeramente, si me escuchan, ¿verdad? Sí, todo muy bien. Perfecto, es que de repente aquí con la lluvia la señal es un poco inestable. Si gusta, Rafa, yo voy a intentar aquí desde mi computadora hacer la presentación. Si por ahí se me bloquea algo, ahí te pediré tu ayuda, ¿no? Bueno, antes que nada quiero agradecer la amable invitación. Yo estoy muy contento de colaborar, más que una plática de expertos, como tú amablemente señalas, pues es como una invitación al diálogo acerca de la historia reciente de nuestro país, específicamente con el tema de los movimientos sociales. Voy a compartir la presentación. Permítanme un segundito. No sé si ya se ve a Rafa. No sé si ya se ve a Rafa. Adelante, ya está. Ya sé, ya la vemos bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, por movimientos sociales, pues vamos a entender este concepto, esta categoría desde varios planos, ¿no? Primeramente desde un plano conceptual, de término, de categoría de análisis, en donde se hace referencia principalmente a colectivos que están continuamente en demanda de cambios, ¿no? En este sentido, yo creo que primeramente, para circunscribir el contexto de esta charla, pues quiero empezar diciendo de que la Revolución Mexicana fue el acontecimiento más importante del siglo XX, para bien y también para mal, ¿no? Y ahorita explico también esta parte que señalo que en muchos sentidos también tuvo sus efectos negativos. La Revolución Mexicana se va a convertir como en un parteaguas desde muchos ámbitos, ¿no? Pero yo creo que hay que entenderlo también de que es un acontecimiento que cruza todo el siglo XX y como todo acontecimiento que tiene una larga duración, pues tienen también desplazamientos semánticos, cambios de significado. Es decir, de ser un levantamiento armado de 1910 a 1920, pues nos damos cuenta que muchas de las demandas de justicia se van a establecer en 1917 con la Constitución. Más adelante, pues, este proyecto de reconstrucción nacional de Obregón y Calles. Después se viene una fase como, pues vamos, yo le llamo de desvirtuación de esta Revolución Mexicana en donde pues vemos ya algunos efectos negativos que tienen que ver con el maximato y bueno, ya con el cardenismo pues estamos hablando de que es quizás la primera vez y única en donde la Revolución Mexicana, las demandas de justicia, las demandas de igualdad, de tierra, tras todo esto que los caudillos del levantamiento armado de 1910 a 1920 habían tratado de imprimir a nuestro país, pues con Cárdenas se materializa en muchas, pues vamos a llamar gestiones de gobierno, ¿no? Desde lo que es la educación de un carácter socialista, desde lo que es el reparto agrario, desde lo que es la expropiación petrolera, etcétera, etcétera, ¿no? Ya después se viene pues la fase amplia de la fortaleza del PRI como régimen de gobierno y de partido único de 1940 a 1982, aunque el PRI va a seguir gobernando hasta el año 2000. Yo hago un corte ahí en términos de que la Revolución Mexicana va a ser esa, de esa, pues vamos a llamarle esa carta de legitimidad que va a utilizar el PRI durante todos estos años, ¿no? La Revolución Mexicana pues en muchos sentidos es usada por el régimen PRI desde un plano justiciero y por eso se va a legitimar durante tantos años, ¿no? Obviamente con mecanismos de poder propio de dicho régimen que tiene que ver con el corporativismo, con el presidencialismo, con el intervencionismo de Estado, ¿no? Y bueno, ya del 82 al 2018, que estamos hablando de una variación de un cambio de modelo económico en donde el PRI y el PAN van a estar gobernando, bueno, la Revolución Mexicana durante ese periodo pues prácticamente va a difuminarse, ¿no? Si nosotros recordamos la celebración o la conmemoración del bicentenario de la independencia y de la Revolución Mexicana, el centenario, pues nos acordaremos que prácticamente la Revolución Mexicana no se habló nada, ¿no? Y ahí hay muchos motivos, ¿no? Desde que la Revolución Mexicana fue perdiendo peso como un acontecimiento histórico y también porque pues gobernaba un presidente manado del PAN y el PAN pues nace como un partido, como una institución pues totalmente opuesta a la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, un poquito como para centrar este contexto. Ahora bien, ya los movimientos sociales como un actor social están como muy dentro del tema protagónico de lo que es hoy la sociedad civil, ¿no? Hoy en día hablamos mucho de sociedad civil, pero a muchas personas no nos queda claro qué entendemos por sociedad civil, ¿no? La sociedad civil pues es una esfera que está opuesta a la sociedad política, al Estado. Románticamente pues a veces se idealizaba con la idea del pueblo, ¿sí? Con la idea de la ciudadanía en general. Pero por sociedad civil pues vamos a entender a estos sectores de la sociedad que tienen mecanismos de organización en función de sus intereses muchas veces de clase. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta diapositiva, pues ahí vemos que dentro de la sociedad civil hay obreros, hay campesinos, los movimientos sociales, que es la categoría clave de análisis de esta charla, las ONGs, los grupos indígenas, los sindicatos, partidos políticos, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí en medio de esas esferas pongo a empresarios intelectuales, medios, clésicos, partidos. ¿Qué significa esto? Que aunque son estos sectores que están en medio en esta idea de espacio público de construcción, son actores de la sociedad civil, pero que muchas veces más que beneficiar a la sociedad en su conjunto, han beneficiado más a la sociedad política, al Estado, ¿no? Nos hemos dado cuenta, pues a veces, la función de los empresarios, algunos intelectuales de carácter orgánico, medios de comunicación que durante mucho tiempo, pues, se han mantenido de las prebendas del Estado, la misma iglesia, los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito como para situar desde esta parte a los movimientos sociales como un actor dentro de la sociedad civil, ¿no? Ahora bien, ya dentro del análisis de este concepto, pues, es una categoría muy importante para diversas, pues vamos a llamar diversos saberes, diversas carreras en donde se analizan los movimientos sociales, precisamente para saber qué ha pasado con las sociedades en tiempos pasados, ¿no? En tiempos recientes, desde la antropología, dentro de la sociología, la historia, la historiografía, pues los movimientos sociales son categorías de análisis muy, muy importantes para reflexionar exactamente en los momentos o las coyunturas, pues, nodales dentro de la historia de nuestro país, ¿no? En este sentido, bueno, como decía hace un momento, los movimientos sociales son uno más de los integrantes de la sociedad civil, ¿no? Normalmente, pues, los movimientos sociales tienen una, pues vamos a llamar un impulso de cambio hacia lo que no funciona desde el Estado, pero también tiene, pues, muchas veces esta característica que Lorenzo Meyer ha mencionado de la sociedad civil, ¿no? Que al ser heterogénea, contradictoria y conflictiva, pues a veces pareciera un monstruo de mil cabezas y por eso hay muchos intereses enfrentados. Algo bien importante señalar es que muchas veces a los movimientos sociales se le confunden con los estallidos hostiles, las protestas, los mutines, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer una diferencia, ¿no? Los movimientos sociales, bueno, ahí sitúo otras características básicas en términos de tiempo, pues nada más estas las voy a mencionar. En donde los movimientos sociales tienen un mínimo de organización, demandan cambios y quieren que esos cambios tengan un compromiso normativo. ¿A qué me refiero con esto? A que se traduzcan en leyes, a que esos cambios y demandas que se solicitan, pues tengan un, ahora sí que un recorrido histórico amplio, ¿no? No que sea nada más, pues, cambios efímeros, ¿no? Que a veces eso es lo que persiguen las protestas o los motines o los estallidos hostiles, que a veces son fenómenos colectivos más de catarsis que de un proyecto a mediano, a largo plazo, ¿no? Entonces los movimientos sociales sí tratan de plantear este cambio, pero que se vea reflejado en leyes o en normas para que tengan vigencia de mucho tiempo, ¿no? Ahora bien, durante mucho tiempo, pues, hubo movimientos sociales tradicionales que estaban como muy relacionados a las cuestiones de capital-trabajo, a las relaciones laborales, a las connotaciones de clases sociales, ¿no? Para el sociólogo francés Alain Touraine, pues, bueno, esto era como muy visto durante mucho tiempo que se podían dividir, pues, los movimientos obreros, los movimientos campesinos, ¿sí? A veces también los movimientos indígenas, como que para la academia estaban como muy visualizados desde la parte de en qué lugar se alineaban, pues, ciertos actores sociales respecto a un sistema capitalista, ¿no? Con el paso del tiempo, como señala el sociólogo Klaus Hoff, pues, los movimientos sociales han incorporado nuevas demandas que han, en muchos sentidos, articulado cuestiones valorativas y que se han metido en el espacio de lo privado, es decir, reivindicaciones de género, también cuestiones de medio ambiente, la defensa de una preferencia sexual determinada, movimientos indígenas, los movimientos saltermundistas, es decir, los movimientos que se oponen al modelo neoliberal. Y con esto, pues, el abanico de demandas en términos sociales, pues, se ha amplificado al máximo. Vamos a hacer ahorita como un recuento como muy amplio de lo que han sido los principales movimientos sociales en México con trascendencia nacional, en algunos casos regional. No me metí ahorita, por motivos de tiempo, a movimientos sociales regionales que han existido desde que México es independiente hasta la fecha, en donde hay diversas defensas en pos de la identidad, en pos de los recursos, en pos de una preferencia política, etcétera, etcétera. Sino que vamos a hacer un como panorama amplio de los movimientos sociales de 1920 hasta la fecha, es decir, un siglo exactamente. Ahora bien, esta, pues, vamos a llamar periodización que hago de 1920 a 1952, la hago en función de que en un primer momento estos movimientos sociales van a estar muy relacionados a lo que es la construcción del partido único, que va a ser el PNR, ¿sí? Y en este caso tenemos que hacer mención del vasconcelismo, ¿no? El vasconcelismo, que es un movimiento político de gran impacto popular durante este año, precisamente, en donde hay, pues, una represión fuerte en función de lo que era el proceso electoral de 1930 que va a ganar Pascual Ortiz Rubio, en donde, bueno, ahí se documenta, pues, ya de inmediato, recién inaugurado el PNR, pues, el primer fraude electoral. Pues, el vasconcelismo es un movimiento social que tuvo una, pues, base, pues, amplia de universitarios, de intelectuales, de académicos, obviamente liderados por vasconcelos, en donde el Partido Nacional Revolucionario, pues, va a hacer estas características que se van a permanecer durante varias décadas, que es la represión a los movimientos opositores. De 1929, bueno, ahí nos vamos a brincar a otro proceso electoral bastante polémico, bastante cuestionable, bastante deleznable en términos de una elección también de Estado con un fraude electoral terrible. Las memorias de Gonzalo N. Santos, este cacique potosino, bueno, con el gran cinismo que le caracterizaba, pues, describe con mucho detalle, pues, el tipo de represión que se hizo hacia los almazanistas, ¿no? Hay que recordar que Juan Andrés Almazán, pues, rompe con el régimen, en este momento compite contra Manuel Ávila Camacho, las elecciones son bastante turbias, bastante polémicas, que hay un fraude electoral también muy evidente, y, pues, hay una represión bastante fuerte en contra de los almazanistas, ¿no? Más adelante, pues, aquí vemos otra característica ya de lo que es la controlización del partido oficial. Aquí ya estamos hablando del PRM, después se convierte en partido de la Revolución Mexicana PRM, y después, en 1945, en lo que es el actual PRI, pues, hay rupturas dentro del partido con personajes al interior de los gabinetes. En un primer momento, Ezequiel Padilla, que era secretario de Relaciones Exteriores, decide competir en contra de Miguel Alemán. El aparato de Estado, pues, obviamente, se vuelca en favor del candidato oficial. Y seis años después, hay un movimiento también muy similar, muy similar, pero que estuvo a punto de generar otra crisis militar muy fuerte en nuestro país, cuando Miguel Enríquez Guzmán, general destacado de la época de la Revolución Mexicana, pues, decide competir en contra de Adolfo Ruiz Cortines. Nuevamente, pues, las elecciones son bastante polémicas, bastante cuestionables, y muchos generales afines a Enríquez Guzmán estaban como decididos a tomar las armas, ¿no? Para bien del país, que ya habíamos tenido bastante de conflictos y de anarquías desde el siglo XIX a la fecha, bueno, Enrique Guzmán se disciplina, que es una de las características ya del régimen, los opositores se disciplinan muchas veces a las decisiones de lo que es propiamente el Estado, ¿no? El siguiente periodo que quiero yo puntualizar es de movimientos sociales en México, bueno, tiene que ver ya con las grandes movilizaciones que están muy relacionadas a sectores de trabajadores, muy combativos, ¿no? Incluso desde los años cuarenta, en 1948, el movimiento ferrocarrilero empieza a tener una efervescencia muy fuerte en nuestro país, pero bueno, tenemos que mencionar el movimiento ferrocarrilero de 1958, encabezado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, como uno de los, vamos a llamar, movimientos sociales que ponen jaque en muchos aspectos al régimen político oficial, ¿no? Aquí estamos hablando de un PRI que está consolidado, ¿no? Que es un partido fuerte, que es un partido hegemónico, la oposición prácticamente es muy débil o muchas veces se alinea a lo que dicta el régimen de Estado. Pero el movimiento ferrocarrilero, que hay que recordar, bueno, hoy en día pues los jóvenes pues ya ni siquiera les tocó viajar en tren, pero en aquella época, pues el movimiento ferrocarrilero, más allá del transporte de mercancías y de productos, pues movilizaba a muchos sectores poblacionales, en términos de viajes, de cuestiones de vacaciones, de transporte, etcétera, etcétera, era muchas veces el medio de transporte más económico, ¿no? Y que se paralizara de repente, pues paralizaba al país, ¿no? Justo en ese año, aprovechando pues el cambio de sexenio de Adolfo Ruiz Cortines y de Adolfo López Mateos, pues está el movimiento magisterial encabezado por Otón Salazar, en donde los maestros se unifican en pos de demandas de mejores salarios, de plazas, de todo lo que permanece todavía en el movimiento magisterial hoy en día, ¿no? Entonces, 1958 es un año bastante álgido, bastante virulento, bastante violento, en términos de movilizaciones sociales. A los movimientos ferrocarrilero y al movimiento magisterial también se van a unir los telegrafistas, que también en esa época tenían un peso importante en el tema de la comunicación. Y aquí en la diapositiva, pues se alcanza a ver una fotografía impactante de las movilizaciones, de los actos represivos, de, si no me equivoco, esta fotografía es de Héctor García, que fue un gran documentalista gráfico de la realidad mexicana, ¿no? Hay un movimiento social que es muy poco conocido, pero que en muchos sentidos puso las bases de lo que va a ser el régimen autoritario, represivo, posterior, y que se va a manifestar en su máximo esplendor con el movimiento del 68, pero ya desde antes, desde el 1961, bueno, desde el 58 al 61, pero especialmente en 1961, es el movimiento navista de San Luis Potosí. Es un movimiento regional que busca la democratización de las regiones. En 1958, el doctor Salvador Nava llega de manera independiente a la presidencia municipal de San Luis Potosí. tiene un gobierno bastante aceptable e intenta ser gobernador, pero pues el régimen no acepta que compita dentro del PRI y pues se viene la represión, ¿no? La represión es brutal. En las diapositivas se alcanzan a ver soldados, tanques de guerra, un soldado llevándose una urna electoral. Hay una balacera el 15 de septiembre de 1961, se apagan las luces de la plaza fundadores, perdón, de la plaza de armas de San Luis Potosí. Y en ese momento que se apagan las luces, hay una balacera contra la multitud, encarcelan al doctor Nava acusándolo de esa masacre que había organizado. Es decir, ya desde 1961 había grupos paramilitares que después, pues ya los vamos a conocer de manera amplia ya en el 68 con el batallón Olimpia con todos estos grupos posteriores, como 1971 de los halcones. Ya desde 1961 ya existía. El movimiento social va a tener un largo alcance incluso en el 91, ahorita lo vamos a checar. Pues este movimiento es bien importante de que lo reconozcamos y de que lo valoremos en su justa dimensión. Está también el movimiento de médicos, ya aquí estamos en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en donde los médicos piden mejores condiciones laborales, también está el tema de las plazas, el tema de los residentes, etcétera, etcétera. Y es un movimiento que dura, es breve y es también en muchos sentidos como reprimido, no se permitió mucho la manifestación de este movimiento, fue en muchos sentidos encorsetado por el gobierno y bueno, ya lo que estamos viendo es un cambio de una sociedad más participativa que está inconforme por los supuestos beneficios que la Revolución Mexicana había traído al país. Hay que recordar, por ejemplo, que en 1960 se cumplía medio siglo de la Revolución Mexicana y es en ese contexto que los jóvenes también acceden a las universidades, empieza a crearse una clase media universitaria crítica que se opone a lo que es el régimen este priista de esta época, ¿no? Y bueno, ya está posterior a 1965 el movimiento de médicos, bueno, está el movimiento estudiantil del 68 que yo creo que también es importante señalar que es un movimiento antes que estudiantil, universitario, es un movimiento de índole político, ¿no? Las demandas de los jóvenes universitarios en su pliego petitorio de seis puntos es una total demanda de que el gobierno de Díaz Ordaz se abra y se vuelva más democrático, ¿sí? Que deje de ser tan autoritario, tan represivo, si recordamos los puntos de su pliego, la eliminación del delito de disolución social, eliminar al cuerpo de granaderos, etcétera, etcétera, están más en función de lo que es un movimiento de carácter político, ¿no? El movimiento dura tres meses y pues bueno, esto, como todos sabemos, pues es un parteaguas. Hay un antes y un después del movimiento estudiantil del 68, desde luego, y eso nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil del 68, incluso hasta la fecha, pues va a tener derivaciones en otros movimientos sociales, en otras expresiones colectivas, que ahorita vamos a hacer mención, ¿no? Y esto tiene que ver con los años 70, ¿no? Al término del gobierno de Díaz Ordaz llega al poder Luis Echeverría y bueno, muchos de los jóvenes que están totalmente molestos, desencantados, frustrados por todo lo que fue esta represión arteria y cobarde del gobierno en contra de sus estudiantes, pues empiezan a organizarse en guerrillas desde el espacio rural y desde el espacio urbano. Todos ubicamos muy bien a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez lo que hacen en términos de una confrontación al gobierno de Luis Echeverría en los años 70, incluso desde antes, desde 1965 con el cuartel Madera y Duro Gamis y también está desde el plano urbano pues diversos movimientos guerrilleros, ¿sí? Que creen que la única manera de cambiar las cosas en el país y que era pues lo más viable en esa época pues era a través de las armas, ¿no? y dentro de estos grupos guerrilleros pues destaca la Liga Comunista 23 de septiembre que si nos acordaremos pues uno de sus principales protagonistas o líderes pues fue Jesús Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, Jesús Piedra Ibarra, perdón, el hijo de esta gran activista y luchadora social que después de la desaparición de su hijo pues se convirtió en un ejemplo de lucha acerca de todos estos efectos nocivos del aparato gubernamental, ¿no? Es el contexto también de la guerra sucia, ¿no? De la época más fuerte de la Dirección Federal de Seguridad, del espionaje, de la tortura, ¿sí? Pero también ya a finales de los años setentas pues se dan los movimientos sindicalistas de corte independiente, de los electricistas, de las universidades, de algunos sectores propios de sindicatos que a veces habían sido cooptados por el gobierno. Es un momento de mucha efervescencia a finales de los setentas. Hay que también entender que muchas veces cuando hay un cambio de gobierno los movimientos sociales encuentran mecanismos de, pues vamos a llamar de válvula al descape que son aprovechadas para exigir a los gobiernos de que cambien sus mecanismos de ejercer el poder, ¿no? Hay que recordar que en 1977 el gobierno de José López Portillo hace una reforma electoral en donde le da mayor participación a la oposición política, ¿sí? Con los diputados de representación proporcional, la famosa ley López que va a tener efectos bastante positivos años más adelante, pero bueno, durante 1900, finales de los setentas, principios de los ochentas, los movimientos sindicalistas tienen un gran pedo. Ya después viene, pues bueno, lo que son propiamente los movimientos sociales del plano de un cambio de modelo económico con el gobierno de Miguel de la Madrid, aquí pongo algunas imágenes de estos personajes que van a estar gobernando a nuestro país en los últimos seis sexenios, y pues bueno, aquí con Miguel de la Madrid, pues los primeros movimientos sociales de corte político tienen que ver con la democracia y los estados. En varios estados de la república donde se realizan elecciones locales, pues hay muchos fraudes, sí, en 1986 hay un fraude monumental en el estado de Chihuahua, y en esa época se atrevieron a decir que era un fraude patriótico, o sea, hasta para hacer fraudes se hacía patria, era un poco el discurso pues totalmente pues dominante de aquellos años, la oposición pues seguía muy muy frágil en términos de una real competencia a lo que era el régimen, pero va a haber un año muy importante que es 1985 en donde debido a una catástrofe natural pues la sociedad se empieza a organizar, es aquí donde empieza a cobrar otra vez protagonismo el concepto de sociedad civil que no es un concepto nuevo, es un concepto que se remonta a décadas atrás, el propio Gramsci, Antonio Gramsci analiza este concepto y trata de problematizarlo desde varios aristas, pero en 1985 ante la inoperancia del gobierno de Miguel de la Madrid y yo creo que los que nos tocó ver pues la actitud y el comportamiento del gobierno en esos años pues era realmente desesperante, ¿no? Y ahí pues nos damos cuenta que la sociedad se empieza a organizar para en un primer lugar pues ayudar a las víctimas de esta tragedia y después pues a demandar de las cuestiones de organizaciones barriales pues organizarse en función de sus intereses propios de sus lugares que habitan, ¿no? Entonces el sismo del 85 más allá de los efectos negativos que conocemos pues tiene este lado positivo, ¿no? De la organización de la sociedad y bueno, aquí ya no mencioné el movimiento de la UNAM de 1986 y 87 que se oponen a la ley de Jorge Carpizo el famoso CEU histórico como se le conoció este movimiento en donde los jóvenes se oponen a esta intención de pues en muchos sentidos de poner cuotas altas a los estudiantes esto se va a repetir en 1999 y muchos de estas inercias del 85 del 86 87 con los chicos o con los universitarios de la UNAM pues se van a ver reflejados en 1987 este cuando se elige al candidato oficial Carlos Salinas de Gortari ¿no? Aquí hay una ruptura dentro del PRI que es la más fuerte yo creo que de las últimas décadas cuando Cuauhtémoc Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez rompen con el partido y deciden este participar en el proceso electoral de 1988 en esta participación de Cuauhtémoc Cárdenas es muy importante señalar la labor de Berto Castillo que cede su candidatura a Cuauhtémoc Cárdenas se crea un frente democrático nacional en donde muchas de las organizaciones previas que se habían creado pues van a darle un impulso muy fuerte a Cuauhtémoc Cárdenas y pues bueno ya sabemos lo que ocurre en el 88 es una elección muy sucia bastante fraudulenta en la caída del sistema famosa del secretario de Gobernación Manuel Bartlett muy cercano a López Obrador bueno en esa época pues él declara que se cayó el sistema y pues aquellos 20 millones de votos que de manera soberbia decía el PRI que iba a tener pues se reflejó el resultado fue un fraude electoral de pues de una magnitud pues muy 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 importante ¿no? ahí hay una fotografía de Félix Salgado Macedonio que después lo apodaron el diputado Costales porque ahí en plena Cámara de Diputados avienta pues muchos muchas boletas electorales duplicadas falsificadas con votos a favor del PRI pero bueno ¿qué pasa más con Salinas de Gortari? bueno durante tres años se legitima de manera exitosa con golpes espectaculares mete a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia a la quina pues coopta muchos intelectuales crea instituciones que si bien han sido muy útiles en términos de la cultura pues también hay que ser realistas que estaban muy enfocadas muchas veces en el tema de las becas crea pues su programa de gobierno más exitoso que Solidaridad y para 1991 pues Salinas de Gortari pues era como dice el caricaturista trino como el rey chiquito ¿no? del país pero ¿qué pasa? en 1991 pues hay procesos electorales están las elecciones intermedias hay fraudes electorales muy fuertes sobre todo en Guanajuato en donde sufre dicho fraude Vicente Fox pero el fraude más fuerte y quizás la primera derrota política que tiene Salinas de Gortari es con el movimiento navista que compite nuevamente el doctor Nava este casi de 80 años donde hace un fraude tremendo protesta hace una marcha del de San Luis Potosí a la Ciudad de México que no llega al Zócalo porque Salinas de Gortari le pide la renuncia al gobernador prista Fausto Zapata que había ganado entre comillas y bueno esta marcha tiene una gran repercusión mediática incluso ahí vemos a un Andrés Manuel López Obrador muy joven atrás se ve a Graco Ramírez y el doctor Nava en dicha marcha perdón en dicha marcha 1994 bueno es un año coyuntural en términos amplios de la política mexicana es ahora sí que se cae o se cae este globo o se desinfla este globo que durante 5 años mantuvo Salinas de Gortari y el 94 del 1 de enero hasta el 1 de diciembre que Salinas de Gortari sale pues es un año de grandes crisis para su gobierno surge el movimiento o sale a la luz pública el ZLN como un movimiento muy importante no solamente para nuestro país sino también para el mundo porque es el primer movimiento altermundista es decir es el primer movimiento que se enfrenta a todos los efectos nocivos de un modelo económico que trajo mucha desigualdad en todos en todos los países no solamente hablamos del caso mexicano es un movimiento que desde 1994 hasta la fecha pues tiene un papel bastante protagónico en el que hacer de los políticos en el que hacer de los gobiernos ¿no? el famoso grito de ya basta bueno sintetiza mucho esta situación de este movimiento ya con el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León si recordaremos el error de diciembre pues trae como consecuencias una de las crisis económicas más fuertes más brutales una devaluación económica terrible en donde uno de los movimientos sociales que más inmediatos a partir de esta devaluación recordarán fue el Barzón ¿sí? en donde comerciantes se y pequeños empresarios se unifican ¿sí? y bueno y más adelante el movimiento pues zapatista va a seguir vigente durante todo este momento va a haber un momento de bastante conflicto con el tema de Acteal una matanza de indígenas en diciembre del 97 y bueno en el 99 este Cedillo pues se va a enfrentar al movimiento estudiantil de la UNAM en contra de la de la ley Barnés de este rector que intenta pues hacer efectivo lo que ya desde los años 80 se pretendía y pues bueno más allá de los excesos que después cometió el el CGH este con los líderes y lo que ya sabemos de lo que fue este movimiento pues hay que reconocer que este movimiento pues permitió la gratuidad y la esencia por la que fue construida la UNAM durante mucho tiempo ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también señalar la importancia de este movimiento estudiantil en términos de lo que son las universidades y bueno en este caso si nosotros nos damos cuenta del 82 a la fecha los movimientos sociales más que movilizarse en función de un régimen autoritario o las malas decisiones de dicho gobierno es un movimiento que son movimientos que a lo que se oponen es precisamente a los efectos negativos del modelo neoliberal ¿no? de este modelo económico neoliberal ¿no? y bueno cuando se llega a la alternancia política no transición democrática sino simplemente una alternancia partidista en el año 2000 pues nos damos cuenta que la lógica del modelo neoliberal con el gobierno de Vicente Foz y de Felipe Calderón pues no cambia ni un ápice ¿no? en el 2001 pues hay un movimiento social muy relevante que es el movimiento de San Salvador Atenco que se opone a la construcción del nuevo aeropuerto en sus tierras en sus ejidos ¿sí? y bueno este movimiento pues va a tener un éxito muy 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 importante cuando Fox echa atrás esa decisión pero después vamos a vamos a ver que se las va a cobrar este en el 2006 y bueno yo creo que un movimiento social en este caso un movimiento de carácter político pero con una gran base social es el tema del desafuero al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador desde mi punto de vista yo creo que este es el clímax de pues vamos a llamar de de la aceptación hacia Andrés Manuel López Obrador realmente en el año del 2005 y específicamente con el tema del desafuero el país estaba totalmente volcado ¿sí? en en simpatías hacia este personaje pues muy relevante de los últimos 30 años en este país ¿no? aquí voy con esto que incluso fue tan sucio el tema del desafuero por todo esto que simpáticamente mencionaba López Obrador como un complot así como hacían mofa por su acento tabasqueño pues este complot era real ¿no? y pues ahí participaron figuras muy relevantes del PRI del PAN del gobierno de Vicente Fox y de épocas anteriores participó Televisa etcétera etcétera y era tan sucio todo lo que le querían hacer a López Obrador para sacarlo de la boleta electoral del 2006 que a esa marcha del desafuero este si si los amables escuchas este pues recuerdan pues la gente aunque no simpatizara con López Obrador estaba muy molesta por la manera tan sucia de sacarlo de de la jugada política ¿no? entonces yo creo que este movimiento político de bases sociales es muy importante también en la historia reciente y bueno ya propiamente desde Vicente Fox bueno históricamente los movimientos sociales se han criminalizado la protesta social se ha criminalizado desde épocas pasadas desde décadas atrás pero yo creo que en los últimos cuatro o cinco sesenios pues la criminalización de la protesta social pues fue como algo muy recurrente en la historia de nuestro país y pues esto lo vamos a ver con los ajustes de cuenta movimientos como San Salvador Atenco que en el 2006 tiene una terrible represión lo mismo le va a suceder a la APO a este movimiento disidente de maestros relacionados a la CENTE al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ubicados en Oaxaca ahí vemos algunas imágenes de esta represión y bueno lo que pasó en el gobierno de Ernesto Zadillo con el Sindicato Mexicano de Electricistas en donde no solamente se les quita su espacio laboral sino también hay toda una satanización hacia estos movimientos sociales estos movimientos de carácter laboral en esta época pues también bueno el 2006 es un año bastante complejo por las elecciones bastante cuestionables en donde Felipe Calderón gana por un por punto 5% de diferencia López Obrador aquí vemos una fotografía de la toma de reforma perdón también está la fotografía con Rosario Barra de Piedra cuando lo nombra presidente legítimo y pues bueno todo lo que sabemos que pasa pero ya propiamente el año del 2006 a punto de salir Vicente Fox pues las represiones a Tenco las represiones a Lapo son brutales son criminales y bueno ya en épocas recientes pues está el tema de Ayotzinapa en el caso de Enrique Peña Nieto que desde mi punto de vista hay un corte en el sexenio de Peña Nieto ahora sí que un antes de Ayotzinapa y un después de Ayotzinapa si recordamos del 2012 al 2014 pues Peña Nieto pues había sacado adelante todas sus reformas estructurales reforma educativa reforma laboral reforma hacendaria etcétera etcétera reforma energética pero se le cayó todo esta pues todos estos efectos positivos para su gobierno en términos de su modelo con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y pues aquí vemos nuevamente diversas movilizaciones que poco a poco fueron perdiendo protagonismo pero bueno yo creo que Ayotzinapa es un punto de quiebre también muy importante de estas situaciones que pareciera que hemos superado y que siguen ahí presentes y bueno ya propiamente hoy en día que estamos como en una pues vamos a llamar construcción o reconstrucción de un modelo que no sabemos exactamente bueno sabemos exactamente lo que pretende López Obrador pero no sabemos exactamente si se logra canalizar por todas las inercias que se tienen o que ha tenido que realizar el país que López Obrador ha sintetizado con la cuarta transformación la 4T pues hoy en día nos damos cuenta que los movimientos sociales en México también relacionados a a doctor ya se nos fue el audio ya no lo escuchamos al doctor bueno estamos tenemos un problema porque ya aquí ya ya se desconectó el doctor tan tan interesante que se está la plática maestra no no su micrófono maestra no nos escucha no si estos problemas fíjense que nos pasa mucho cada vez que llueve yo no sé qué pasa a pesar de que estamos conectados por un cable por un cable el almazanista él lo corrieron de su trabajo por apoyar almazán él trabajaba en la secretaría de comunicaciones y sin más nada más le dijeron al otro día que ganó Ávila Camacho le dijeron usted está cesado pero por qué usted está cesado y se tuvo que retirar perdió su casa porque ya no la pudo pagar porque en muchas dependencias gubernamentales pasan la voz no recibas a este y entonces no encontraba trabajo sufrió un año muy terrible por eso por haber apoyado almazán que era su candidato en los efectos de un partido único que fue al menos nosotros sólo conocimos esa realidad es un solo partido ahora los jóvenes están en otra realidad con una verdadera democrática perdón no sé en qué momento me salió una disculpa si no no he escuchado si se escuchó lo último no sé ahora sí que en qué movimiento nos quedamos pero de grosso modo Rafa maestra María Elena es como una revisión histórica de estos movimientos sociales y darnos cuenta de cómo hemos cambiado como sociedad a veces a mis alumnos pues a veces le hablo de la época de Salinas de Gortari que siento que pasó ayer y que los muchachos ya sienten que estoy hablando de la prehistoria pero siempre es como muy importante tener muy fresca nuestra memoria histórica precisamente pues para darnos cuenta de que hay muchas inercias y hay muchas continuidades que no terminan de romperse es verdad eso sí doctor precisamente ahorita que estábamos la maestra y yo me comentaba que su abuelo era almazanista y bueno como nos dice la maestra que perdió su trabajo nada más por haber apoyado almazan nada más sin hacer nada más por eso nada más por haber apoyado esas son las repercusiones del partido único del partido fuerte y que bueno nosotros bueno la maestra tú y yo conocimos esa realidad de un partido único yo me acuerdo también que cuando era niño mis papás iban a hacer valla cuando entraba un nuevo presidente y a los pinos porque bueno vivíamos muy cerca vivíamos en Teacobaya pero era como la realidad y los juguetes que los entregaba la esposa del presidente cuando yo iba a la primaria iba a la primaria y te daba los juguetes o sea era otro mundo otro mundo que a los jóvenes les parece como de otro planeta de Marte pero es que esa era la realidad de un partido y fíjate Rafa y fíjese don Jorge todos los yo soy yo soy maestra jubilada todos los maestros automáticamente no nos preguntaban automáticamente nos anotaban en el PRI si si todos y que yo que yo no quiero tú eres del PRI tú eres del PRI y tú eres del PRI y no había de otra si se ponían o desaparecían que era el famoso voto corporativo ¿no? en donde el voto corporativo o sea como usted dice este pues sin preguntarles pues ya usted ya simpatizaba aunque no simpatizara pues era como la lógica que había que obedecer ¿no? sí, sí estaba en fuego el trabajo o algo ya escrito y así tenía que ser y no podíamos decir nada ¿sí? entonces pues sí era una cosa muy pues injusta una cosa una falta de libertad para nosotros elegir a quién apoyábamos y a quién no y los demás partidos pues eran eran este más bien títeres y apoyaban realmente al partido del poder sí, sí, sí permítame maestra doctor mandar primero los saludos al doctor que hay muchos saludos para usted Raimundo Flores Adriana Ricardo Virsi Laura Sánchez Aide Columba Patricia Tarcicio Gloria Dueto Anastasia Sonaranda Enrique Tapérez Julieta Claudia Storyteller y aquí hay unas preguntas también Romy Marco ay a ver dónde está Aurora Tatiana Miriam Zavala Guadalupe Hernández Carti siempre es un placer leer y escuchar al doctor Jorge Alberto muchos saludos desde Oaxaca Car es que está como es de tal vez el nombre del correo les saludan desde Oaxaca desde Ojuelos Jalisco Ana María saludos Marmolejo Estela Solís es un tema refrescante de la historia de nuestro país Alicia Antonieta Aurora Vadillo Mayrinés Murrieta yo nací en esa época no bueno esto no sé yo no se pudo atender mi mamá en el hospital nacía de haber sido del movimiento de los de los este de los médicos de los médicos creo Norma Ruiz saludos a todos Irma Loya el asalto el asalto al cuartel de madera en Chihuahua fue de gran importancia para los posteriores movimientos sociales nos comenta Irma totalmente de acuerdo Pati Mar dice que la liga 23 de septiembre bueno había terrorismo y asesinatos en aquel tiempo Angie Valle comenta que Robert Jaramillo fue un importante líder es asesinado de manera cobarde junto con sus hijos y esposa a principios de los años 60 Angie Valle también nos dice fue el líder nos 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 manda un libro no es que aquí ya son tantos que yo creo que no voy a pasar a comentar todos porque son bueno nos han estado viendo ahorita están 80 personas mirando en el YouTube y ahorita vemos en Facebook Pati Díaz dice del sindicato del conocido es verdad sociedad organizada y ahora con miedo en fin Dios ilumine para los organizados de nuestros hijos dice bueno aquí creo que hay una queja dice corrieron a los jefes porque tenían salarios de 90 mil pesos actual y les dijimos metan a 10 a 10 compañeros bueno este claro los proyectos todavía siguen yo creo que más que nada yo por ahí vi en este estudio clásico de Antonio Caso hay como se llama que durante la época de Cárdenas cuando uno dice bueno es un gobierno social es cuando más se disparan los movimientos sociales y parece que ahora está ocurriendo con López Obrador se empieza a disparar también como como si fuera Paz Pastura el gobierno democrático pues impulsa muchos movimientos sociales y bueno que bueno que bueno que bueno que hay esa apertura democrática Estela Godínez te mando saludos que bueno contar con la presencia del doctor Rivero Mora Teresa Tere Aguilar participé en los movimientos anticuotas de la UNAM pues que bien se está acordando aquí Alicia Antonieta dice Cedillo el presidente priista menos priista si que no era priista hasta donde sé no era del partido y pues lo de es como la decadencia del PRI ni siquiera a sus propios correligionarios los seleccionaban para bueno hay buenos hay muchos hay muchos comentarios de aquí me llevo porque son muchísimos bueno ese es el YouTube que bueno claro el Facebook pues Adriana Cervantes Berenice Menotti Berenice Menotti saludos porque ella está desde la Argentina nos están viendo que bueno muy bien Flor de Sospo Eduardo Castilla Lili Bautista del Libro Club de Chopo Hugo Olivares Claudia Cintia saludos maestra Cintia Cruz la manda saludos maestra este ay sí Cintia gracias Columba Cortés Guillermo Salgado Geo Almazán Julieta Estela Guerra buenas tardes a todos nos manda saludos Estela Lili Esquivel Susana perdón a todos Lupis es que ya no había que le bajé hay muchísimos les mandamos saludos a todos a todos este Geo Almazán dice pero aún con todos estos movimientos seguimos teniendo pendientes hacer visibles a los invisibles los indígenas de este país a lo largo y a lo ancho el reconocimiento de la tercera raíz los afrodescendientes del movimiento lésbico gay los migrantes sí todavía hay pendiente sí hay pendiente y perdón este Rafa este algo importante señalar es es que esto es como la plática que a la que amablemente me invitaron era como dar un vistazo de lo que son los movimientos sociales y en esta en este recorrido pues también darlos cuenta cómo hemos cambiado como sociedad como país incluso desde los planos de gobierno pero ahora sí que si tenemos un programa específico para cada movimiento créeme que lo cubrimos tranquilamente porque son muy ricos los movimientos sociales sí sí y necesarios y necesarios pero además tú mencionaste que de la primera vez por ejemplo la revolución mexicana es la primera del siglo XX la otra la primera revolución bueno de corte social México siempre ha sido líder yo creo que también es de los pocos o el primer que tiene un cambio de 180 grados de la manera del medio pacífico porque en el mundo los cambios son a punta de pistolas bueno la revolución mexicana fue a punta de pistolas y de miles miles de muertos y en México 2018 hace el cambio de manera pacífica y creo que ahí somos líderes ¿no? Sí en términos de cronología de tiempo pues sí la revolución mexicana es como el primer gran levantamiento armado se anticipa incluso la revolución soviética a la primera guerra mundial pero este yo creo que aquí también lo importante Rafael maestra es que este tipo de efectos que tienen los grandes acontecimientos que son parteaguas hay que verlos desde sus ahora sí que con sus claroscuros ¿no? ver qué efectos positivos tuvo el país posterior a la revolución mexicana pero también todos estos efectos negativos que tuvo que ver con un régimen revolucionario que así se legitimó pero que también este cometía represiones este criminales ¿no? Sí esto también como que es importante de puntualizar ¿no? las represiones que sufren los ferrocarrileros los maestros este movimiento de San Luis Potosí que les platicaba el 68 mismo todos los 70 que fue la guerra sucia pues todo se hablaba en términos de que el régimen priista tenía esa legitimidad ideológica de la revolución mexicana entonces ahora sí que en términos discursivos utilizaban a la revolución pero para afectar muchas veces a la sociedad ¿no? entonces yo creo que esto también es importante señalar bandera nada más como bandera como bandera sí 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 totalmente pero no estaba respaldada esa bandera con hechos sí revolucionarios y democráticos claro todo lo contrario como dijo alguien por ahí sí claro este que le digo este maestra que hay que ver todo con sus claroscuros hay que ver también las cosas positivas que tuvo el PRI en términos de creación de instituciones de una estabilidad económica que siempre se habla de que ese fue uno de sus logros la creación de instituciones la creación de instituciones que bien o mal bueno ahí están en donde había crecimientos sostenidos anuales del 8% y que ya no se han logrado desde hace muchos años hay que tener presente estos efectos positivos pero bueno también del lado negativo el autoritarismo la represión los fuegos electorales falta de democracia la falta de democracia el sometimiento a la sociedad bueno ahí están presentes el embarazo de las urnas sí bueno se hizo todo se llama existió sí existió había urnas emplazadas estaba el carrusel el ratón loco también había toda una serie de maquinarios que eran ratón loco sí era todo eran muchas muchas formas de hacer de hacer trampa de practicar el fraude sí y eso era cuando eran decentes o tranquilos ¿no? si no simplemente se robaban las urnas y a punta de pistola a veces a punta de pistola sí sí claro pues qué bien estamos muy contentos maestra con esta plática por supuesto para más y sí se cumplió el objetivo de hacer como un panorama general y por supuesto los compañeros que quieran adentrarse en los movimientos para hacer la crónica a propósito le hacemos promoción de la revista nosotros ahí en el grupo maestro sabe usted ha escrito tenemos una revista digital que la hacemos con nuestros propios medios como nos queda lo rico de esto la ventaja y lo saludable es que es escrito a partir de gente que vive los procesos como nosotros nos llamamos cronistas comunitarios y hay crónicas del movimiento telefonista es decir de la gente que más allá de los líderes y sin ser historiadores bueno dice yo vi esto y a mí me tocó ver esto y hacer esto y me llevaron a tal lado eso me parece que es interesante les vamos a poner la liga aquí en los comentarios de los videos para que visite nuestra revista un esfuerzo del grupo que otra vez somos bueno está el compañero Luis Vega que es estudiante de medicina el compañero Marco Rivera que es estudiante de antropología bueno puros muchachos que gracias al apoyo de ellos se logra sacar esta revista a su interés y pues doctor Jorge Alberto Rivera Mora primero un aplauso a nombre de todos los que nos están viendo ahí en el Facebook y en el Youtube muchas gracias muchas gracias ha sido un honor tenerlo no 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 el honor es mío de verdad estoy muy contento de participar con ustedes y ojalá no sea la única vez esperemos seguir en contacto que esté otras veces maestra se me olvide porque siempre le damos las gracias a la Secretaría de Cultura gracias al programa de colectivos culturales comunitarios dos mil veinte que bueno tenemos pues estas estas pláticas porque gracias al programa podemos tener el apoyo de los de los conferencistas pues muchas gracias a la Secretaría de Cultura gracias doctor Rivero Mora gracias maestra Solórzano hasta luego vamos a despedir las transmisiones en Facebook ahorita no se vayan no se vayan espérenme y en Youtube creo que ya se no se vayan